pero bueno qué sorpresa qué haces tú por aquí alma de cántaro madre mía madre mía di tiempo que no te veía si es que el otro día mismo estábamos mi hermana y yo hablando de ti en plan este chiquillo dónde se habrá metido dónde te han metido la verdad que no veía las pintas que traje esa barba por favor esos pelos está claro que atrás peluquería no ha ido porque vaya pinta vaya pinta y no te da vergüenza salir a la calle así niño que ha salido poco a la calle estaba estudiando ya y trabajando tú dos para adelante bueno no pasa nada espérate y ahora mi hermana cuando te vea lucy lucy mira qué gania qué te parece el hijo pródigo ha vuelto bueno mira vamos a ver esto terminando con cliente porque además tú llegas sin avisar sin cojecita ni nada no pasa nada ya hay confianza bueno vamos a ver te voy a enseñar una cosita muy muy chula que ha llegado que yo creo que para la casa te vendría estupendamente tú creas un poquito de sartrillo con esto te puede cambiar completamente la vida en cuestión de tu rostro es un kit de acercamiento de barba pero de mantenimiento vale para que desde que sales de la peluquería hasta que vuelves de nuevo puedas usarlo en casa y te la mantengas mejor ya te lo enseño es súper barato es un kit muy pequeñito y muy chulo y muy baratito 15 euros pero verlo tendrás que verlo antes de preguntar el precio ahora te digo 15 euros una tijera así de chica me dice eso que te mueves míralo y después decide vale mientras termina lucy vale mira esta es la cajita es de la marca world world que es súper buena esta marca tú no la conocerás porque no sabes de estas cosas pero yo que soy tu peluquera de toda la vida te lo digo y tienes que confiar en mi criterio si? y ve que pone aquí bird kit bird kit se abre así súper práctica y tenemos primero un manual que el manual pues siempre viene bien pero como yo estoy y te lo voy a aplicar pues lo vamos a dejar a un ladito vale? las instrucciones vienen en inglés Ruth sabe inglés así que no hay problema mira 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 que chulería es una chulería no me diga que no nos trae este pequeño peine si haga una parte con las ternitas más pequeñas y ahora otras más grandes y con esto pues te peinas la barba te la peinas, te la peinas por abajito, por abajito bigotito así, ves si suavito, para que no se te enganchen los pelitos eso es y cuando la tienes bastante desenredada coges la parte finita vale eso es es de madera de maderita, pequeñito super práctico, lo coges con una mano y la usas pequeñita, compacta trae este cepillo tan coque también de maderita y las cerdas son de pelo de jabalí y te cepillas la carita así todo ves, mira suavito, te la cepillas y ya te va dando por miguita todo esto es para amansar la fiera de los pelos que tienes ahí hasta el jabalí hasta el jabalí y eso vale bien eso eso es todo esto es un aceite un aceite para la barba para hidratarla para hidratarla lo movemos un poquitín ¿eh? un poquitito y lo abrimos despacito, despacito y verás que aquí está el aceite ¿vale? ¿ves? de aceitito de aceitito no no que Además, tú sabes que estos productos siempre huelen muy bien, trae un jaboncito, un jaboncito, antes de echarte lo que es el aceite hay que lavarse la barbita con jabón para quitarse la sociedad y trabajar sobre los pelos ya que estén higiénicos Este es el jabón Es un jabón natural Natural Y esto es una cera, con lo cual tú primero te lavas toda la barba, te la peinas Después la cera Esta es la cera, sirve para sellar todos los pelitos, los sella y después pues te echas tu aceite para hidratarlo y te lo cepillas de forma que se te queda ya perfecto Y por último, trae estas pequeñitas tijeritas profesionales, yo quería repasarte los pelitos de aquí, de aquí, aquí Que no te voy a cortar nada, solo para que sepas que por aquí y por aquí Ahora bien, yo te recomiendo que esto lo uses solo en situaciones extremas, que te veas algo muy exagerado Y te recortes poquito, porque vaya a ser que estropees la forma de la barba y cuando vengas para acá, haya que arreglar tu destrozo Así que esto con mucha precaución, ¿vale? Esto no lo utilices alegremente, solo si ves algún pelito asalvajado Bueno, ¿qué te parece? Un kit completísimo, ¿verdad? Y además, la cajita te trae esta bolsita para meterlo todo y para que lo tengas bien guardadito y no se te pierda nada Te lo pongo para luego, ¿no? Te lo guardo 15 euros, tío, tirao Bueno, te paso ya con Lucy, ¿vale? Que está loca por cogerte y meterte ya las tijeritas y la espumita y todo en la cara A ver si sale de aquí como un chico nuevo, ¿vale? Te veo ahora Pues ya estás a mí absolutamente bien Así que tienes que confiar como siempre en estas manitas profesionales para que estés tranquilo y sepas que el resultado va a ser estupendísimo Empezamos con el número 3 Bueno, el 3 es una zona muy bajita sobre la parte del comienzo de la nuca hacia arriba Y ahora vamos con el 6 El 6 te lo voy a dejar un pelín más larguito Ya la zona esta de aquí Yo te he cortado esto Ahora todo, todo esto Va al 6 Y después toda esta parte de arriba Lo voy cortando con tijeritas En forma de cresta Pues ya hemos terminado Con nuestra recortadora Nuestra maquinilla Vamos a cortar con tijeritas Si, ya sé que no me puedes ver Pero tú me puedes escuchar de ti hablando Bueno Aquí están las patillas Ahora los sobre el exceso de pelito Y ahora las patillas Pues has visto que rápido No te mentía Bueno, ahora hay que ultimar los detalles Con tu barbita Necesito que te des la vuelta Dejes de mirarte en el espejo Y me mires a mi, vale Mirame a mi que quiero Trasterarte un poquito la barba Para dejártela más afilada ¿Quieres? En pico, redondeada En pico un poquito ¿Seguro? Bueno, tu mandas Bueno, vamos a ver Déjame que te toque Esta barbita Este picotito Vamos a recortar por aquí Vale, esos son los pelitos rebeldes Que tenías por ahí Ahora te la voy a enjuagar un poco Para sentarla Que tiene los pelos muy alborotados Te voy a echar este shampoo En la barba En el pelo también Pero quiero primero perfilar de la barba Y después ya enjuagarte la cabeza Un poquito Un poquito Vale Vale A ver Déjame Que te la toque Y te la Te la Fíjala un poquito Si Quiero estirarte los pelos Para poder cortarte bien Porque si no Cada uno Mira por un lado No se puede maniobrar bien En seco Se puede maniobrar Pero mejor enmojado Claro que sí Voy a echarla un poquito Venga Eso Muy bien Ahora sí Tú ves Ahora se ve mucho mejor Los pelitos que te van sobrando Eso es Oye ¿Qué tal tu novia? ¿Cómo va? Bien Hace mucho que no la veo Claro que Pero quería más de caballero Poco la voy a ver Pero por el barrio No me la controllo mucho No tienes todavía en casa No Hay esclavidad Que no te goza La comida Las cosas No No sean machistas No las cuidas bien Eso Que yo me entere Que debe ser un buen caballero Eso O qué bien Esto es mucho mejor Qué diferencia Cuando se te cortan Cuatro pelillos Es que te cambia la cara Completamente Ya verás Cuando te ve a tu niña Lo guapo que está Sí Siempre te ve guapo Eso ya lo sé yo El amor Siempre hace que veamos guapo En otras parejas Pero Te va bien más guapo Si cambia Ya verás que sí Bueno Estupendo Estupendo La toalla Un momentito ¿Eh? Engancho eso 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 Ya está Esto tiene Que dar un poco El exceso de agua Y punto Ya está Ya está No sé Que lleva un poco Tiempo Ya está cansado Vamos a terminar ya Bueno Me falta Ejugarte el pelo Rasurarte Con la cuchilla Esto de aquí Y listo Tu cuchilla favorita Para que no me acuerdas De los detalles Bueno Venga Vamos Al lío Esto sí El cuello Ya está Por el ladito Un poco Ya está Eso Ahora sí Te voy a jugar Toda la cabeza Y la nuca Para quitarte Los pelillos Gírate De nuevo Te voy a marea Pero esto es lo que hay Gírate Anda Venga ya Vale Es relajante Claro Te he puesto agua templadita Para que no estés muy fría Ni muy ardiendo Que estés cómodo Y que vengas más No te dejes tanto Que te hagas una greña Madre mía Con eso ya te hace un peluquín Para el siguiente cliente Que le falta pelo por arriba Sí Es broma Qué bueno Es bromita Bueno chiqui Listo Vale Muy bien Ah Volver a secarte La cabecita Y echamos Muy bien Qué te parece Cómo te encuentras Guapísima Que sí Sí ya lo sabía yo Tú sabes que no te decepciono Por algo Si tu peluquerada Hace tantos años Que vas a hacer El día que me jubile O el día que me vaya Del barrio A otra peluquería A otra barbería Tu buscarás otra Pero no será tan buena Como yo Eso ya lo sabemos ¿A que sí? Bueno Mira Una cosa Antes de que te vacías Unos perfúmenes Nuevos Para vender A los clientes Si No Tú pruébalo Si te gusta Que huele muy bien De verdad Está muy bien De precio Sí Se llama Isimiyake Isimiyake ¿La conoces? Pues es que No ha hecho una oferta A la casa Y no ha dejado Muy bien De precio Para los clientes Pero mira Es que está El 30% Más barato Que en Primor En serio Me le da la pena Es que tiene un olor Estupendo A mí me encanta Vaya ¿Quieres un poquito La prueba? Vale Bueno La caja es Blanquita Y gris Muy sencillita Pero Esa fue una señal Cuando las cajas Son sencillas Es que lo que hay dentro Es grande Y merece mucho la pena Es que es una maravilla Es una Es una maravilla De verdad Bueno Bueno venga Te echo un poquitín Eso venga Oh dios Es un espectáculo No me digas que no Aunque si Y se queda muy bien De precio En serio Ya quedan 30 euros Normalmente cuesta 60 o 70 Depende Donde la compres Es que está súper bien Si Es un 30% Pero yo te hago Un porcentaje más Por ser Cliente VIP Eh Tú piensatelo Te la llevas entonces Que de verdad Es una buena elección En serio Bueno cariñín Que me valero mucho De haberte visto ¿Vale? No te pierdas tanto Y espero que disfrutes Tu nuevo corte Vente Si puedes Dentro de más o menos Un mes Mes y medio Que tú sabes Que te crece el pelo Rapidísimo Y te lo vamos Ya repasando Y no es tanto Repasillo ¿Vale? No tienes que coger todavía La cita No No Haces falta Tú con que lleves Un par de días Antes es suficiente Bueno Me quiero de verte Dar un beso a tu chica ¿Vale? Chao La cita La cita Gracias.